El próximo 19 de julio se conmemoran 38 años del triunfo de la Revolución Popular que derrocó a la dictadura dinástica de los Somoza, que se mantuvo en el poder durante 45 años. Y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿va a Nicaragua hacia una dictadura dinástica? ¿O existe acaso alguna posibilidad de cambio democrático con la participación del sandinismo oficial orteguista? Para conversar sobre estos dilemas invitamos a Mónica Baltodano, comandante guerrillera, ministra del gobierno de la Revolución en los años 80, diputada en dos períodos de la Asamblea Nacional, primero por el FSLN y después por el movimiento de rescate al sandinismo en oposición al gobierno del FSLN. Y también historiadora, autora de la trilogía Memoria de la lucha sandinista, que estará también con nosotros Víctor Hugo Tinoco, también comandante guerrillero, vicecanciller en los años 80, diputado por el FSLN y después de su expulsión de ese partido en 2005, diputado por el movimiento de rescate y la alianza MRS y en un segundo periodo por el movimiento renovador sandinista. Buenas noches Mónica, Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. Al describir brevemente la trayectoria política de ustedes, uno puede advertir que después de 1990, el Frente Sandinista vivió por lo menos tres grandes momentos de debates que desembocaron en rupturas políticas. Primero en el 94 con la fundación del MRS y las reformas constitucionales del 95, el segundo en 2001 después del pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán y el tercero en 2005 cuando Ortega expulsó a Gerti Levite, entiendo que expulsan a vos también Víctor Hugo para imponerse como candidato presidencial. Pero a pesar de ello, Daniel Ortega preserva el control de este partido y lo ha convertido en lo que algunos llaman un liderazgo familiar. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, en primer lugar quiero enviar un saludo a todos los nicaragüenses que vamos a conmemorar el 38 aniversario del triunfo de la revolución y sobre todo el fin de la dictadura samosista porque creo que fue la obra de todo un pueblo que merece ser recordada más allá, digamos, que el orteguismo haya convertido esto en una fiesta de culto a su personalidad. Sobre tu pregunta yo creo que esto fue un proceso para comenzar, no es una cosa de la noche a la mañana, creo que eso comenzó de alguna manera desde los años 80 porque la construcción del caudillismo de Ortega comenzó desde los años 80 un poco por el hegemonismo del tercerismo, un tanto también porque se depositó en él la responsabilidad partidaria y la presidencia porque fue cabeza de dos elecciones en donde el centro era la figura de él, el gallo en navajado del pueblo trabajador, cantábamos en el año 90, pero también porque él se propuso ser el caudillo del frente sandinista y yo creo que había una disposición y una voluntad de él. Por otro lado creo que se dieron una serie de factores dentro de esta organización que únicamente la podríamos pincelar como el tema, el efecto, el impacto de la guerra que virtuó de alguna manera sus propósitos originales. Pero en 15 años enfrentó estos tres cuestionamientos profundos liderados por cuadros de mucha influencia histórica dentro del frente sandinista con planteamientos de cambios distintos en cada momento y Ortega sobrevive, no solo sobrevive, mantiene el control total del aparato hasta el punto en que ha llegado ahora. Sí, en los años 90 yo diría que se conjugaron también una serie de factores, estos fenómenos no son muy simples, pero en primer lugar él mantuvo la representación del frente sandinista como secretario general y tenía el acumulado de haber sido presidente de la república. Contó con algunos factores a su favor, como mientras los otros miembros de la dirección andaban buscando cómo sobrevivir o cómo resolver sus vidas, él tenía una pensión vitalicia, él mantuvo el control del aparato, del presupuesto y por supuesto fue construyendo su propio aparato al margen de la institucionalidad partidaria que de alguna manera la terminó colapsando o terminó desbaratada propiamente por la fuerza del aparato orteguista. Y yo creo que eso fue, insisto, resultado de factores como por ejemplo la misma cultura política, también el hecho de que en el caso de algunas de estas opciones, por ejemplo la que se formuló en el año 94 con el sandinismo que vuelva a las mayorías se llamaba, a pesar de que en el Congreso en 1994 consiguió casi un 40% de respaldo, no hay que olvidar que Daniel Ortega preservó la secretaría general con un margen bastante estrecho frente a Henry Ruiz. ¿Qué hubiera pasado si esa fuerza hubiera quedado dentro dando la batalla? Esos son temas que no podemos contestarnos, pero realmente fueron momentos muy importantes. Bueno, ustedes dos por ejemplo estaban entonces en el Frente Sandinista cuando se produce esa ruptura del MRS, salen en otro momento en tu persona después del pacto, Víctor Hugo, en el año 2005. ¿Habían opciones de cambio de democratización dentro del Frente Sandinista? ¿Fue un error dejar el partido e intentar hacer otras opciones de democratización política? Creo que habían opciones porque la historia del sandinismo se formó con un nivel de debate que no era súper alto pero que existía inclusive de antes del 90. Pues sobre el hecho de que la revolución fue un triunfo producto de tres frentes sandinistas con tres direcciones nacionales diferentes y que operaban independientemente, aunque después se juntaron, eso te dice que había margen para algunos debates. Sin embargo se produce todo el fenómeno caudillista que efectivamente empieza a desarrollarse. Yo identifico algunas razones en el fenómeno, en lo que sucedió, pues, ¿por qué se deformó de esta manera el Frente Sandinista? Identifico los siguientes factores. En primer lugar hay que decir con claridad de que Ortega tenía una ambición personal de ser el caudillo clarísima, mejor dicho, fuertísima desde el principio. No tan clara. Esa fue la segunda característica del caudillismo que fue construyendo Ortega. Supo camuflarlo. Ortega al principio se evidenciaba como que negociaba con otros líderes, ¿verdad? Y como que quería compartir, pero después poco a poco iba consolidando su liderazgo. Inclusive todo el proyecto dinástico y toda la idea dinástica de darle la sucesión del poder a sus hijos, ¿verdad? Y a su esposa, todo eso lo vino imposando. Eso no se miraba casi, eso se mira prácticamente hasta el año 2005 cuando el del golpe. Ese, en mi opinión, fue un factor clave, ambición personal. El segundo sería que la cultura caudillista del país ayudó, sin duda. Los fenómenos de caudillismo en las fuerzas de derecha, en las fuerzas de cualquier tipo, fue creando eso. Porque el caudillismo no solo es que a la gente le guste el caudillo. No, a la gente le empieza a gustar que el caudillo le regale, le dé, le garantice la prebenda, le garantice un puestecito de trabajo y en un país pobre y con altos niveles de desempleo, obviamente el caudillismo florece. Creo que esa es otra razón. Y otra razón, yo coincido con Mónica en eso, es que Ortega concentró la maquinaria en buena medida porque concentró los recursos, tanto los recursos internos como los recursos externos. Hizo la formalidad de nombrar un tesorero, que era Henry Ruiz, y como Henry Ruiz decía él mismo, aquí me tiene como un tesorero sin tesoro. Todo lo manejaba Ortega, todos los reales, no solo el aparato. ¿Qué representa el Frente Sandinista hoy? Esta semana, la próxima semana, se reúne en Managua el foro de Sao Paulo y el Frente Sandinista se presentará ahí como un partido de izquierda en América Latina, de la misma manera en que el comandante Ortega proclama con los grandes empresarios de Nicaragua que representan un solo gobierno con el Estado. ¿Qué es hoy el Frente Sandinista? Bueno, mira, es evidente que Ortega convirtió al Frente Sandinista anterior, que ya dejó de existir, en una organización política caudillista, que tiene como centro fundamental su alianza con el gran capital nacional, ¿verdad? Y como mecanismo principal el engaño a su base. Porque hace la alianza con el gran capital, pero le vende a su base, que sigue siendo el gran revolucionario, que les quiere ayudar, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo va logrando no solo por decirlo, lo va logrando porque coopta, coopta a los liderazgos, no políticos, hasta a los liderazgos sindicales. ¿Cómo va a que es que aquí 10 años de pobreza, 10 años de salario miserable en el gobierno de Ortega no ha habido una huelga, ¿para qué da salario? Porque Ortega corre a los dirigentes sindicales. Entonces todo ese tipo de cosas es lo que caracteriza el sandinismo que está todavía dentro del orteguismo. Está dominado, está cooptado, está comprado una parte por prebenda. Sin embargo, creo que hay muchas raíces que eventualmente podrían florecer. Pero independientemente de que no hay en Nicaragua una segunda etapa de la revolución, como dice el discurso oficial, esas bases populares que apoyan al gobierno, que apoyan al partido Frente Sandinista en los municipios, en los sindicatos, los jóvenes o los técnicos que están en el gobierno, y algunos hablan abiertamente de que están ahí por desarrollar un gobierno, digamos, de servicio. Todo ese apoyo que tiene el Frente es puro clientelismo o hay acaso fuerzas que de alguna manera identifican que esa es una opción política porque no tienen otra. Sí, yo creo que además de lo que señalaba Víctor Hugo, que hay un gobierno que realmente ya está representando los intereses, no solamente del capital tradicional, sino que de la burguesía que se formó dentro del Frente Sandinista, dentro del sandinismo orteguista. ellos entendieron que era fundamental, que era importante apropiarse de la historia, apropiarse de los símbolos, apropiarse de la narrativa de la revolución, porque eso tiene una implicancia profunda, no solamente desde el punto de vista de la lucha, de lo que costó, sino que de los sentimientos de la gente. Entonces hay una parte de la base del Frente Sandinista que piensa o sigue creyendo que eso es sandinismo, que Daniel es la síntesis de ese sandinismo y hay una especie de devoción casi mesiánica. Y eso es importantemente explotado por el orteguismo, por eso es que siguen conmemorando a los muertos, siguen hablando de Carlos Fonseca, aunque lo que empujan en la práctica es una sociedad radicalmente distinta a la que contenía el ideario y la propuesta sandinista, no solo de Sandino con su antiimperialismo, con su nacionalismo, sino la construida por los fundadores y por Carlos Fonseca, que tenía propuestas bien claras en términos de distribución de la riqueza, en términos de un proyecto verdaderamente alternativo, en términos de los derechos de las mujeres, de la propia democracia. Es decir, qué cosa más contradictoria con los postulados y el ideario sandinista que lo que ocurre hoy con el tema de la democracia o con los campesinos o con la concesión canalera que es entreguista. Es decir, todo su proyecto es la antítesis realmente de lo que es el sandinismo, pero sigue usando los símbolos, el lenguaje y se presenta incluso internacionalmente como que si fuera de izquierda, aunque en la práctica es un gobierno realmente de derechas. Ahora, en el sector empresarial hay al menos una corriente de opinión que dice el comandante Ortega representa la estabilidad nacional, está favoreciendo el desarrollo económico, la seguridad ciudadana, mientras que muchos de los sandinistas que lo critican y que están fuera del FSLN representan una opción de confrontación. ¿Cómo responden ustedes a ese tipo de planteamiento? Yo creo que ese enfoque del sector de los grandes capitales actuales es el enfoque que siempre ha existido con todos los caudillos y con todos los dictadores. Hay un hombre fuerte, hay un caudillo que se logró posicionar, entonces entendámonos con él, entendámonos con él y es hasta que las situaciones empiezan a complicarse y empiezan a haber más dificultades que empiezan a ver que sus intereses van a ser afectados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Acordate que aquí vos no tenés un sector empresarial con una visión más de largo plazo, están sobre la ganancia más inmediata, con la lógica de que haya estabilidad para hacer negocios y ganar, pero como no es un capital fuerte en términos comparativos, inclusive con Centroamérica, entonces están en esa dinámica. Verán, me produce ganancia, estoy bien, entonces es mejor que arriesgarme a otra cosa, hasta que vayan sintiendo, yo creo que van sintiendo los problemas que se generan por ese enfoque que tienen. ¿Cómo ves la salida a mediano plazo? Este año hay elecciones municipales, no está en juego el poder ni siquiera en los municipios, pero en el 2021 habrá nuevamente elecciones presidenciales y legislativas, no se sabe bajo qué condiciones y pareciera que el país se enrumba hacia el establecimiento de un continuismo permanente o de una dictadura dinástica. ¿Hay acaso alguna alternativa diferente de un cambio democrático pacífico? Mira, yo no veo a lo inmediato posibilidades de un cambio. Creo que sí que el orteguismo ha alcanzado su máximo nivel que puede alcanzar, ya no puede acaparar más poder, ya no puede pasar a más controles, tiene todo bajo su control. Entonces, cuando algo alcanza su máximo nivel, quiere decir que física y materialmente tiene que entrar en un proceso de deterioro. Yo creo que, aunque uno no perciba, porque toda la cosa se ve, como dicen los empresarios, muy estable, es una estabilidad, como una estabilidad social impuesta como la que hizo Somoza, porque tiene bien a aquellos que pueden generarle cierta disconformidad, tiene bien a las cúpulas sindicales, tiene bien a sus correas de transmisión y de control de lo que es la sociedad. Entonces, con esa estabilidad impuesta y de alguna manera ficticia, porque está basada en salarios de hambre o en represión, como la que ocurrió, por ejemplo, en la zona franca, entonces, con esa estabilidad pareciera como que no hay cambio, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que los cambios están y se tienen que construir. Se tienen que construir sobre el... Y yo postulo que debe haber una refundación de una propuesta progresista de izquierda en Nicaragua que yo la veo vinculada a la refundación sandinista, porque se necesita trabajar con la gente a partir de sus problemas cotidianos y de sus problemas inmediatos. No es cierto que en Nicaragua ya no haya pobreza o que se haya reducido, como dice el gobierno. Siguen migrando la gente. No es cierto que el modelo que nos propone Daniel Ortega, del cual es el mero administrador de turno, seamos claros, ese modelo sea la solución para Nicaragua, porque es el modelo de la entrega de los recursos naturales, es el modelo basado en el patriarcal y la dominación del hombre y de las mujeres, es el modelo de concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, en las contradicciones que genera ese modelo están las posibilidades de cambio, pero yo creo que hay que trabajar en ello. Pero, ¿cómo ves el escenario del 2021? ¿Se va a imponer un esquema de dictadura dinástica? Es decir, Ortega seguirá administrando el poder, ¿lo cederá formalmente a su esposa, a sus hijos? ¿La sociedad nicaragüense aceptará esa perpetuidad? Mira, yo creo que, yo coincido con Mónica en que Ortega llegó ya a la cima, al pico de sus capacidades y niveles de control y de tener más o menos bien y estable las cosas. O sea, el proceso de deterioro no es que va a comenzar, ya comenzó hace rato. El proceso de deterioro para Ortega comenzó hace rato, se le está deteriorando el panorama internacional, clarísimamente, y el panorama interno se le está deteriorando. Ejemplo concreto, no está logrando vender estos procesos electorales fraudulentos o de mentira, no los está podiendo vender como legítimos, ni dentro del país, ni fuera del país. Fuera de Nicaragua, ni dentro de Nicaragua, las inmensas mayorías de población no creen que estos procesos electorales resuelven. Entonces, tiene un problema de legitimidad y la ausencia de legitimidad acelera los procesos de inestabilidad. Entonces, yo creo que está entrando en un proceso rápido de inestabilidad. Yo creo que hay posibilidades reales de golpearlo de manera significativa previo a las próximas elecciones nacionales que se tienen que hacer, que en mi opinión deberían de ser mucho antes del 21, si se lograra tener la presión, porque lo del año pasado, elecciones nacionales, fue una farsa, si se pudiera lograr antes, pero si no, vamos a tardar el 21. Ortega está entrando en una dinámica de crisis, está entrando en una dinámica de crisis, donde yo no tengo la menor duda que la oposición, independientemente de sus diferencias políticas e ideológicas, tiene probabilidades de aglutinarse para resolver el problema de la dictadura y la dinastía. Eso existe, eso está ahí. Los procesos de cambio de regímenes autoritarios siempre tienden a combinar, por una parte, presión popular, alternativa de movilizaciones sociales, situaciones económicas y políticas de inestabilidad, pero también fisuras internas dentro del régimen, cuando se ve que eso no tiene sostenibilidad. En este aparato que se describe como el orteguismo, o en los llamados históricos que están fuera del Frente Sardinista, se percibe que exista alguna iniciativa de recambio dentro del orteguismo, tienen un papel que jugar en esa eventual transición política en el país. Mira, yo creo que la base sobre la que Ortega tiene bastante cerrada el respaldo de la base sandinista y de otro sector de la población más allá de él, es sobre el clientelismo. Y eso significa que es voluble y es frágil, porque está basado mucho en los intereses. Y una vez que eso empieza a flaquear, pues también flaquea la adhesión y la disciplina y la subordinación. Obviamente que eso implica, en este caso, un esfuerzo desde afuera, es decir, de movilización, de protesta, de reclamo desde afuera. Pero todo régimen como el de Ortega o todo régimen autoritario evidentemente tiene que tener en sus momentos crisis internas y se tienen que expresar esas crisis internas. Yo no dudo que las va a tener. Lo que pasa es que para ello se tienen que desarrollar alternativas. Yo sé que, por ejemplo, muchas de las bases sandinistas que no están muy contentas, incluso de la gente que trabaja con ellos, que va a las instituciones y que está vinculada a las municipalidades, es gente que no está contenta con muchas cosas. Pero dicen, pero es que no hay opciones, es que no hay alternativas, porque a mí no me van a ir a hacer, dice, votar con gente del Pli. Entonces, yo creo que una de las fortalezas del orteguismo ha sido condenar al sandinismo alternativo, muchos de los cuales tienen muchísima más fidelidad y vinculación al proyecto histórico de Carlos Fonseca que de mantenerlo sin las posibilidades de construirse como opciones. El control familiar del frente sandinista y del poder es un elemento sostenible a mediano plazo para Daniel Ortega, puede ser un factor de crisis. Es un factor de crisis, sin duda. Mira, yo creo, yo coincido con eso. Dentro del mismo sandinismo que está dentro del grupo político orteguista, hay sin duda dos grandes problemas que tiene Ortega. Primero, el problema de la dinastía. Ya es prácticamente evidente que la intención de Ortega es poner a su mujer si a él le pasa algo y que la intención de la mujer es poner a sus hijos. Eso es aborrecido por amplios sectores del sandinismo, porque el sandinismo luchó contra el somocismo, que era precisamente eso. Un dictador, un autoritario, que puso a su hermano, después al otro hermano, después ya venía con el nieto. ¿Me explico? Entonces, el factor, el sentimiento antidinástico es sumamente fuerte dentro de la fila inclusive del orteguismo. Y hay otro factor que creo que está en contra de eso. Y es que la gente dentro del Frente Sandinista también está viendo actual, está viendo la corrupción. Está viendo la corrupción. Y está viendo que se están enriqueciendo un montón de gente. Y está viendo cómo viven. Y está viendo cómo se mantienen. Y está viendo cómo ellos están en situaciones de desgracia. Y hay otro factor inclusive que yo veo que va descomponiendo la situación interna dentro del orteguismo. Y es que hay también sectores amplios dentro de ese grupo que no se siente bien viendo cómo se roban elecciones. Si eso no estaba en la ética del sandinismo. ¿Robar elecciones? Porque un sector del orteguismo eso lo mira como natural, como normal. No. Eso es somocismo, eso es cualquier otra cosa, pero no es sandinismo. Entonces, hay varios factores, creo yo, que están ahí larvados, que podrás no ver expresiones, pero que tienen un potencial de que desde ahí se puedan empujar cambios. Gracias, Víctor Hugo. Este 19 de julio vamos a ver qué dice Daniel Ortega, la convocatoria que realizará en este acto, en una fecha nacional convertida ahora en una fiesta partidaria. El martes 18 vamos a transmitir el documental que ha preparado Mónica Baltodano, se llama El Camino de la Libertad. Así es, así es, es un intento de presentar de forma muy sintética todo el proceso que se vivió desde la fundación del Frente Sandinista hasta 1979, pero presentarlo de una manera que no es nada más la acción militar, los combates, sino el complejo sistema de resistencias que se armó contra la dictadura somocista, desde distintas fuentes, incluso ideológicas, desde las socialistas, desde las mismas liberales que se opusieron al somocismo, pero también de las formas de lucha sindical, las luchas de los campesinos, las luchas de los estudiantes, que culminaron con la incorporación masiva del pueblo bajo forma de lucha militar. Con ese video documental pretendemos poner en manos de todos aquellos interesados también una herramienta pedagógica que le permita a los jóvenes tener información sintética sobre esta etapa de la lucha. Este jueves, este martes, perdón, lo estrenamos en televisión en el programa esta noche. Gracias Mónica, gracias Víctor Hugo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.